y what's up everybody mi gente bienvenido a este canal de youtube mil gracias mil gracias mi gente por seleccionar este vídeo vámonos directo a esta reacción de hoy mi gente ustedes saben bien a mí no me gusta hacer bla 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 porque esta es canal de reacciones vámonos mi gente jajaja esta es una recomendación mi gente esta es una recomendación de Efraín maya Efraín maya mil gracias por seleccionar esta este canal y por tu recomendación Efraín maya me dijo en reacciona a influenza de ya mil oh my god ya mil panameño ese panameño ese panameño con talento así a mí me gusta el estilo como no queso para habla habla como pana mi gente eh eh influenza de ya mil thumbs up emoji cool emoji de 100 emoji eh tres banderas de panama eh 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 vámonos directo vamos a ver lo que esta canción tiene mi gente aquí tenemos ya mil una artista muy bueno a mí me gusta su flow a mí me gusta como él hace como él juega con su proyección de voz es algo muy impresionante vla música entertainment vla música entertainment i think that's the production label or something like that please let me know in the comment section hey el nombre de la canción se llama influenza y aquí tenemos man man come on come on come on we're going straight to this one guys están listos para esta reacción de hoy mi gente están listos para esta reacción en uno en dos en tres las tres leyente Einstein Einsteinña no lo que mencionó Einstein y alguien que alguien que tenía una bolsa quiere decir que ha situado lo que falando que alguien dijo el que él que él tenía que ser unterschiedo o algo favor me digeme juventud es lo que el estáis la verdad es la verdad y sí ese la verdad la verdad es que no de Einstein man, eh mi gente yo no entendí casi nada en estos primeros partes, pero sabes que porque su, tu, su español su español es muy rápido pero vámonos mi gente, ey ey regíamele en la casa ah ok, cuatro leyes de Einstein ok yo entiendo porque a Emil le gusta a esa chica esa chica está linda ella está mirando la cámara como así ha 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 porque está quemando el foto de Yemil, por favor, esta chica bonita está quemando foto de Yemil, por qué hey Yemil, tú sabes eso que tu foto está quemando espérate mi gente, esa chica, mira bien, está con una serpiente mira esa cara mira esa cara, mira esa ha 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 que guay mira, mira su cara y mira la cara de la Yemil los dos los dos tienen esa mira la esa, esa serpiente puede morder cualquier momento ey, ey, ey mira su cara, mira la cara de la chica está como ay Dios mío esa, 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 esa esa, esa ella tiene esa esa sensación de que esa chica puede morderla cualquier momento y Yemil al mismo tiempo mira él mirando su espalda solo en caso ha 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 Yemil está mirando sus hombros aquí como ey cuidado con esta serpiente por favor vamos a terminar esto rápido primero ha 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 cabrón veniste conmigo después vuelve vuelve un influencer público algo como así figura público bueno ella es una figura público y Yemil estaba haciendo así figura público figura aquí esa parte figura público esta canción tiene una melodía muy bonito a mí me gusta la melodía de esta canción el flow también como ustedes saben bien Yemil siempre tiene este tipo de flow un flow muy muy dulce para escuchar la música ey que cool mi gente aquí en panamá la gente dice que cool mi gente ey aquí tenemos influencer influencer de Yemil que muy buena canción a mí me gustó a uno diez voy a poner esta canción porque bueno yo entendí algunas palabras en esta canción pero algunas porque su español es muy rápido no entendí bien esta canción voy a poner ocho porque Yemil hice muy bien hecho bonita chica aquí su novia no sé dígame en los comentarios ey las letras muy interesantes había una serpiente grande casi mordando a Yemil y la chica ey muchas gracias mi gente Dios le bendiga grandemente hasta luego y chao chao